Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense que yo he hablado aquí varias veces sobre el hecho de que el gobierno del presidente Luis Abinader le vio engancharse en la crisis económica que heredó para condicionar a la población a los fines de que pueda haber un ambiente más adecuado o aceptable para el pacto fiscal y la reforma fiscal que debe aprobarse este año para su puesta en vigencia en el año 2022. Sin embargo, no ha sido así y a pesar de que nosotros tenemos una situación de crisis que implica un incremento brutal del endeudamiento que el año pasado tuvo que dispararse mucho más de lo que venía aumentando en años anteriores, aún sin crisis. Para que usted tenga una idea, el año pasado se tomaron prestados aquí alrededor de 10 mil millones de dólares. Y en lo que va de este año, o para este año completo, la estimación de préstamos para cubrir déficit y para cubrir vencimiento de deuda de 5 mil millones de dólares. Entonces, por eso estamos hablando de que el año pasado cerramos la economía con un nivel de endeudamiento equivalente al 70% del PIB y ya hoy día debe estar rondando el 74% del PIB. Esa situación bien pudiera seguir así, que el gobierno diga, bueno, vamos a seguirnos financiando con endeudamiento o seguir buscando la manera de ir reduciendo los compromisos de deuda a través de un aumento de los ingresos, si es que siguen aumentando los ingresos por encima de lo estimado, y de una reducción del gasto público en obras o en áreas que no se consideren prioritarias. Y eso pudiera permitir un cuadre. Un cuadre no para evitar, para reducir el déficit, ni para eliminar el déficit, mucho menos, sino un cuadre para contener el déficit, para que no sea mucho mayor y que pueda entonces tal vez administrarse el presidente Luis Abinader bajo esas circunstancias. Y lo digo porque nosotros tenemos una situación aquí que hace que los presidentes siempre tengan el temor o busquen la manera de huirle al ofrecimiento de malas noticias, de situaciones desagradables. Yo siempre he sido un crítico del presidente Danilo Medina que por sus intenciones de reelección y de mantenerse en el poder, pues dejó ir la oportunidad de impulsar la aprobación de un pacto fiscal que diera como resultado una reforma fiscal en momentos en que estábamos en bonanza económica. Era mucho más fácil hacerlo en ese momento. Usted dirá, bueno, no se hizo porque se tomó mucho tiempo la discusión para el pacto eléctrico y había que discutir el pacto eléctrico primero. Bueno, nos tomamos casi tres años o más de tres años con la discusión con el pacto eléctrico porque ciertamente el gobierno tampoco le dio prioridad a eso en el sentido de que se terminara para proceder con el paso siguiente, que era el pacto fiscal. Si el gobierno hubiera tenido la intención de decir, no, mira, el pacto eléctrico es que eso es consensual en seis meses y tenemos que salir de eso en seis meses porque yo necesito que nos metamos en el pacto fiscal. Ahora, no sé que se tenía la intención de entrar en el pacto fiscal porque eso implica, repito, una revisión del sistema impositivo del país y eso siempre va a ser desagradable. El presidente Luis Abinader hizo el primer amague en diciembre cuando se presentó dentro del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos públicos para este año la mini reforma fiscal que provocó entonces un revuelo de parte de la sociedad, principalmente la clase media, que fue la que más apoyó al PRM para llegar al poder y que al mismo tiempo era la más perjudicada dentro de esa mini reforma fiscal que se iba a aprobar. Como siempre, porque en las reformas fiscales generalmente la clase media resulta ser la más perjudicada. Ahora, estamos en la situación de que, si bien en términos económicos el gobierno se ha venido manejando de manera adecuada porque, repito, los primeros tres meses de este año tuvimos una situación de incremento de los ingresos por encima de lo estimado y eso es positivo porque eso implica entonces que el déficit no va a aumentar o por lo menos en los primeros tres meses de este año. En los primeros tres meses de este año también tuvimos un crecimiento de tres puntos tanto por ciento de la economía. La economía ha crecido 3.3% en los primeros tres meses de este año gracias al repunte del mes de marzo. Y en los primeros tres meses de este año, o para este año, si se quiere, el gobierno tiene previsto mejorar la calidad del gasto y entonces destinar menos recursos a determinadas áreas que, repito, no sean prioritarias. Aún cuando el gobierno anunció una cantidad de obras públicas y fue a dar los palazos y los picazos para una cantidad importante de obras públicas que tendrían una tendencia a dinamizar la economía, ustedes cuando abrimos los teléfonos aquí se dan cuenta que la gente dice que, bueno, mira, fueron y dieron el primer picazo, pero no ha llegado el primer tractor. O sea, que no se están destinando los montos correspondientes en inversión en obras públicas. Y eso puede darle al gobierno la oportunidad de ahorrarse un dinero retrasando algunas obras que, si bien son necesarias, no son necesariamente prioritarias. Hacer una carretera o ampliar una carretera, eso bueno, eso es necesario, pero no nos vamos a morir si duramos cuatro años, si duramos tres años sin hacerla, o si duramos dos años sin hacerla. ¿Por qué hago este resumen, vamos a decir, de la coyuntura económica que estamos viviendo en el país? Porque aunque el presidente Luis Abinadera ha dicho que es necesaria la reforma fiscal, y aunque convocó o anunció la convocatoria al Consejo Económico y Social para que se inicie la discusión de un pacto fiscal que debe dar como resultado una reforma fiscal, todo parece indicar que el presidente va a hacer todo lo posible para evitar esa reforma fiscal. O sea, para no tener que hacerla, para no tener que presentarla. Lo cual es positivo desde el punto de vista de la población en el sentido general. Ojalá no haya reforma, porque si no hay reforma, bueno, vamos a estar un poco más cómodos, no nos van a aumentar los impuestos, no nos van a ampliar la base imponible, no vamos a tener que buscar más dinero para poder financiar el presupuesto nacional. Claro, eso tiene ciertas desventajas. Una de ellas es que posiblemente, en procura de no aplicar esa reforma fiscal o no promover esa reforma fiscal para no afectar la imagen suya como presidente, la imagen de su gobierno, y para presentar también resultados positivos en el sentido de que, miren, señores, hemos administrado el aparato estatal de manera holgada, sin la necesidad de crear nuevos impuestos o de aumentar las tasas impositivas existentes, sin la necesidad de una reforma fiscal. Eso sería un gran logro, más con miras a una posible repostulación a partir del año 2024. Aunque no se hable de reelección ahora, aunque no se hable de política ahora, pero, de todas maneras, sabemos que hoy día, hoy día, el candidato presidencial para el 2024 en el PRM es el presidente Luis Abinader. A menos que llegue una situación donde él diga, no, yo definitivamente no voy, a mí bórrenme de ahí. Pero hoy día, el candidato presidencial, el presidente Luis Abinader, porque es un asunto natural, la constitución se lo permite, y él es el líder del partido en este momento, porque es el presidente. Pero fuera de la política, el presidente está haciendo el esfuerzo por no presentar esa reforma fiscal. Y si no está haciendo el esfuerzo por no presentar esa reforma fiscal y tiene en agenda presentarla, entonces estaría cometiendo un error con su discurso. ¿Por qué lo digo? Porque el discurso que está presentando el presidente Luis Abinader es un discurso de mucho optimismo y positivismo en cuanto al proceso de recuperación de la economía. Solamente esta semana, el presidente cuando fue a Jaina a inaugurar una empresa de zona franca que está ampliando sus operaciones para producir pruebas de COVID, ahí el presidente habló maravillas sobre la recuperación de la economía, sobre la recuperación de los empleos. Incluso dijo que el COVID ya está bajo control en la República Dominicana, que lo ha dicho varias veces, aún sin estarlo. Entonces, con ese discurso, que es un discurso optimista, positivo, favorable, yo digo que el presidente estaría sentando las bases para no presentar esa reforma fiscal. Porque si la va a presentar, entonces luego, ¿cómo podría explicarle al país? Mira, tenemos una situación económica buena, estamos en recuperación, estamos creciendo, el país está bien, estamos haciéndolo bien, estamos cambiando, estamos desarrollándonos y la situación va bien. y luego dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de dos meses, sí, pero como quiera te voy a meter una reforma fiscal. O sea, sería contradictorio, sería difícil de vender, porque tú me estás vendiendo soluciones y luego de venderme soluciones, ¿cómo me vas a decir que necesitamos una reforma porque la cosa está mal? Si está mal, entonces tú tienes 8 meses, 9 meses, 10 meses, 12 meses, diciéndome que la cosa está bien. Entonces, basándome, yo estoy especulando con esto, pero basándome en lo que veo, unos primeros meses de recaudaciones por encima de lo estimado, una desaceleración o reducción de la inversión en gasto de capital, que es construcción de obra, porque ese es un gasto necesario, pero no imprescindible, una renegociación de parte del endeudamiento público que se hizo incluso el año pasado para reducir el monto necesario para pagar los vencimientos de deuda este año por alrededor de 25 mil millones de pesos. Y un discurso, un discurso de parte del propio presidente, sumamente optimista, hace pensar que el presidente no le va a venir este año al pueblo con el planteamiento de que hay que ampliar impuestos, de que hay que aumentar tasas impositivas, de que hay que hacer una reforma fiscal. No me parece. No me parece. Y si lo va a hacer, si ciertamente va a presentar ese proyecto de reforma para que se apruebe este año, entonces va a tener que enfrentar dos situaciones. La situación del disgusto propio, natural, que causa la presentación de un pacto fiscal y la situación del disgusto mayor que va a haber en una población que se va a quejar de que el mismo presidente que le está presentando la reforma es el que viene diciéndole que la situación ha mejorado, que la situación está mejorando, que vamos bien, que la economía ya se está recuperando. O sea, si la reforma va, el discurso actual es cerrado. Si la reforma no va, entonces ese discurso está ciertamente sentando las bases para luego decir al país, señores, lo hemos hecho tan bien que no va a ser necesaria esa reforma. Y vamos a seguir administrando el país con base en un mejor cuidado y un mejor uso del gasto público y con base en una mayor eficiencia recaudatoria sustentada en la capacidad de los funcionarios que están a cargo de esos órganos, en este caso la Dirección General de Impuesto Interno, la Dirección General de Aduanas y las estrategias que se utilizan a través de la Tesorería Nacional. Eso es lo que pienso. Parece, parece, y repito, estoy especulando con esto, que el presidente Luis Abinader está haciendo lo posible para no tener que presentar una propuesta de reforma fiscal este año o el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!